En una entrevista con el periodista Enrique Chávez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vázquez, señaló que el Ejecutivo no está reaccionando de la misma forma que el Congreso. También aclaró que la cuestión de confianza le corresponde al Ejecutivo y tiene todo el derecho de utilizarla o no, y hasta el momento se ha negado a hacerlo a pesar de la amenaza de la moción de vacancia presidencial. Según Torres Vázquez, lo que quieren es que se calmen las aguas y dejen gobernar al presidente Pedro Castillo Terrones por el bien del país, porque fue elegido por cinco años y no por unos cuantos meses como la oposición quiere. Ellos deberían aceptar que ya perdieron las elecciones, en el 2026 probablemente ganen, y no les gustaría que le hagan lo mismo y no le dejen gobernar. Asimismo, aseguró que el Congreso no deja gobernar. Los congresistas de derecha y ultraderecha que pretenden la vacancia deberían superarla, y en su lugar deberían todas las fuerzas políticas ponerse de acuerdo por el bien del país, porque cada vez se alejan más de la población, lo que provocará que jamás podrían reunir en una plaza pública en el sur, norte o centro como lo hace el jefe de Estado, ya que toda la gente que va a recibir a Castillo no está reflejada en las encuestas. Ante ello, Enrique Chávez recalcó que según Torres, la ultraderecha fue la que reaccionó así por medio de María del Carmen Alba, pero la presidenta del Congreso logró superar la moción de censura en su contra con el apoyo de Perú Libre, e incluso se pudo ver a Guido Bellido en un gesto de acercamiento a Alba, por lo que le preguntó qué va a pasar con la relación entre el Ejecutivo y la bancada, porque para el gobierno es importante tener su bancada. En esa línea, Torres Vázquez mencionó que el gobierno no es la bancada, aunque la necesita. La división es verdadera y evidente, pero es lo que suele pasar en las agrupaciones políticas, por lo que se espera que esa situación se resuelva lo antes posible. Para el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el hecho de una alianza entre Bellido y Alba es un acto positivo, porque ambas partes trabajarán conjuntamente a pesar de sus diferencias para poner el Perú por delante y trabajar por nuestro país, dejando de insistir en la vacancia que solo le hace daño al país. Además, apuntó que el Congreso debe resolver una cuestión respecto a la ley para terminar con la vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza, dos elementos que han generado una inseguridad jurídica en los últimos cinco años de nuestra vida republicana, cuyas consecuencias son los movimientos sociales con consecuencias fatales. No es posible que el gobierno pretenda limitar la confianza, pero conservar la vacancia. Tras la respuesta del ministro, Chávez le preguntó qué va a hacer el Ejecutivo al respecto, cómo van a insistir para que finalmente el Congreso pueda abocarse a la regulación de la cuestión de confianza y sobre todo de la vacancia presidencial. En respuesta, Aníbal Torres Vázquez dejó en claro que el Ejecutivo debería hacer lo que le señala la Constitución, pero no lo ha hecho para mantener la estabilidad política y la gobernabilidad. El Ejecutivo no está reaccionando en la misma forma en que lo está haciendo el Congreso. Dice usted poner una cuestión de confianza, perdón, ministro. Dice poner una cuestión de confianza para forzar esa figura. Bueno, pero no hemos hecho ni estamos haciendo uso de esa figura. Ahora le corresponde, tiene el derecho no de usarlo el Ejecutivo, no sé si lo va a usar o no lo va a usar. Eso tendrá que verse en un consejo de ministros. No, no, desconozco si se va a usar o no, pero lo cierto es que hasta este momento hemos dicho no, no y no, a pesar del ataque permanente al Ejecutivo con esto de la vacancia presidencial. Lo que queremos es, ¿no?, que se calmen las aguas, que dejen al presidente gobernar por el bien del país. Ha sido elegido por cinco años y no por unos cuantos meses como ellos este lo desean, ¿no? Ya perdieron las elecciones, entonces, pues ya llega rápidamente otras elecciones del dos mil veintiséis, probablemente ganen y no les gustaría que les hagan lo mismo y no le dejen gobernar porque la verdad, lo que está ocurriendo actualmente es que el Congreso no deja gobernar. El Congreso con esa parte, no de congresistas de la ultraderecha o de la derecha que pretenden, pues, la vacancia. Hay que superar eso. Hay que ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas en bien del país, sino cada vez se alejan más y más de la población. Ellos jamás van a poder no reunir en una plaza pública en los lugares del sur, del centro, ahora del norte del Perú, como lo hace Pedro Castillo. Y esa gente enorme que van allí a recibir al presidente, por supuesto, no está en las encuestas. Usted señala que es la ultraderecha que ha reaccionado así, digamos, por medio de la señora Alba. Sin embargo, la señora Alba ha superado esta moción de censura con buena parte de la bancada de Perú Libre. Hemos visto incluso al señor Guido Bellido en un gesto, digamos, de acercamiento con la señora Alba. Y esta pregunta se la hago porque, por supuesto, usted es uno de los ministros cercanos al presidente Pedro Castillo. Y quería saber también su opinión sobre qué va a pasar en la relación con la bancada, entre el ejecutivo y la bancada. Se ha perdido, me parece, son tres los congresistas renunciantes a la bancada. ¿En qué está esta situación? Evidentemente, para el gobierno es muy importante tener su bancada, ¿no? Bueno, pero el gobierno es el gobierno, no es la bancada. Claro que necesita contar con una bancada, que esa bancada se ha dividido ahora, es también verdad, un hecho verídico, no lo que sucede siempre en las agrupaciones políticas. Esperamos que esa situación se resuelva lo antes posible. El hecho de que hayan llegado a un acuerdo el congresista Bellido es premier y la señora presidenta del Congreso, yo lo veo como un hecho positivo, ¿no? Que ambas partes trabajen conjuntamente a pesar de sus diferencias, lo cual es normal, son partidos políticos diferentes, ¿no? Pero a pesar de las diferencias, hay que poner el Perú por delante y hay que comenzar a trabajar por el Perú y no hay que estar insistiendo en esto de la vacancia del presidente, haciendo tanto daño al país. El Congreso de la República está en la obligación de resolver una cuestión allí respecto a la ley para terminar con esto de la vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza, que son los dos elementos que han generado una tremenda inseguridad jurídica en los cinco últimos años de nuestra vida republicana, cuyas consecuencias todos lo conocemos y que incluso han dado movimientos sociales con consecuencias, este, fatales, ¿no? Pero el Congreso no se quiere pronunciar sobre eso, sino con su ánimo, con su propósito de buscar la vacancia, hace todo lo contrario, limita la vacancia, pero conserva la, o limita la cuestión de confianza, pero conserva la vacancia del presidente con incapacidad moral. Lo cierto, ministro, es que esa... Y eso no es cítico. Ese, esa situación sigue ahí, esa vulnerabilidad sigue ahí. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo al respecto? ¿Cómo van a insistir ustedes que finalmente el Congreso pueda abocarse a la regulación de la cuestión de confianza y sobre todo de la vacancia presidencial? Bueno, lo que podría hacer el Ejecutivo es lo que le señala la Constitución, ¿no? Pero el Ejecutivo no lo ha hecho ni lo va a hacer para mantener, ¿no? La estabilidad política, para mantener la gobernabilidad. Y tú, ¿qué opinas de las palabras del ministro de Justicia, Aníbal Torres, durante la entrevista que tuvo con el periodista Enrique Chávez? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!